Vallecas acoge su octava Feria del Libro, una oportunidad para conocer a nuestros autores favoritos hasta el 26 de mayo. Este año triunfan los ensayos sobre la historia del barrio y también sobre la televisión y los personajes de la cultura popular. La nostalgia está más de moda que nunca en esta Feria del Libro de Vallecas. En la tele no se rinde, Gerardo Reyes lanza una mirada crítica sobre la televisión en España desde los 90 hasta ahora, destacando a los grandes profesionales de la comunicación que han pasado por Telemadrid. Formatos como Madrid Directo, como Madrileños por el Mundo, por supuesto que hay rostros que el espectador de Telemadrid también va a asociar, aparecen aquí ilustraciones de Francis Galvez, de Bertín Osborne. Contenidos que han alcanzado relevancia cultural y social para varias generaciones. Y al mismo tiempo hacerlo de manera atractiva y yo creo que en ese sentido estáis consiguiendo un puntito muy interesante con los formatos que tenéis ahora mismo en parrilla. Uno de los capítulos está dedicado a Rafael Acarrá. Por los 70, por su época de rompepistas. Pedro Ángel Sánchez ha escrito la primera biografía del artista en España. En la que hago un recorrido por su trayectoria vital y profesional a través de más de una veintena de testimonios, desde sus amigos más íntimos o Loles León, que fue su mejor amiga aquí en nuestro país. Nada es eterno, salvo Acarrá. Éxito editorial de los títulos que hablan de la historia de Vallecas y de su equipo. El rayo como equipo de fútbol, el rayo como Vallecas. Pues que tenga una feria de 17 días con 20 casetas. ¿Por qué Vallecas siempre vende?